¡Huechipirón! ¿Qué tal, amigos? Bueno, bueno, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo que no paso por aquí? Ya hace unos meses, por lo menos, no sé, cuatro meses, ¿no? Que no subo un vídeo aquí al canal. Y no por gusto, en el vídeo anterior expliqué, ¿no?, en el motivo por el cual, pues... Hice este pequeño parón, ¿no?, en Sopa de Tau. Un parón que, bueno, aún va a seguir. Ahora voy a explicar los motivos y tal. Pero antes que nada, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, suscriptores? Todo bien, habéis pasado un verano bueno, de vacaciones, otro trabajando, otro... Bueno, cada uno haciendo unas cosillas, ¿no? Yo, como ya sabéis, muchos de vosotros sabéis, he estado trabajando en un mercadillo de verano. He terminado justamente ayer. Bueno, hoy que estoy grabando el vídeo, ya hemos recogido. Y nada, que... Yo pensaba con el dinero que iba a buscar del mercadillo comprarme el PC, pero han surgido varios gastos. Tener un piso propio es mucho gasto y no... Pues no tengo todavía el suficiente dinero. Espero que ya para después del rey, a lo mejor para enero o febrero, ya tener el dinerito. Y si no puedo, pues a ver si me puedo montar un PC un poco más modesto, ¿no? Porque yo el que me he preparado es un PC grabé. Entonces, a ver si, no sé, he buscado una gráfica más normalilla, ¿no? Porque el micro y el RAM sí les quiero meter bastante. Ya que la edición de vídeo, pues, requiere aquí un buen PC, ¿no? Yo creo que es lo que más pide, ¿no? Para la edición de vídeo, un buen micro y bastante memoria de RAM. No sé si 16 o 32. O 32 sería demasiado, no sé, ya iremos viendo. Y bueno, durante estos meses, pues, no sé, adquisiciones. Estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de la Nintendo Switch, en base de esos juegos, que hay bastantes juegos chulos. Y tengo aquí, pues, desde el primero hasta el último. Ya muchos de vosotros sabéis cuáles son, ¿no? Los juegos que me he pillado. Y, no sé, para hacer este vídeo un poco más ameno y no solo informativo, vamos a ver los juegos, ¿no? Que me he ido pillando en el orden de salida, ¿no? En el orden de compra. Ahora, el primero, ya sabéis, de ley o Zelda, me lo pasé ya completo. Me quedan todavía algunos santuarios, pero lo que son ambiciones, más, están tiropasados y me ha encantado. Y, sobre todo, me quedan mucho mapa por explorar, porque el mundo de Zelda es enorme. Yo nunca había visto un mundo tan grande en un videojuego. No sé si es más grande de todos, la verdad. Pero sí que es enorme. Y, bueno, el segundo que cayó, que hacía el mismo tiempo que el otro, es, bueno, el famoso Margar Tocho. Este es otro juego que le llevo más de 100 horas. En Zelda creo que llevo 105. En este ronda las 100 o 100 horas, por ahí, más o menos. Margar Tocho. Muy, muy chulo. Le he echado muchísimas horas al online. Principalmente al online y algo también de offline. Y, bueno, me he saltado uno. Que lo pillé entre Zelda y el Margar, que es el Super Bomberman. Este he jugado algo menos, la verdad, porque el online iba algo pésimo al principio. Ahora, mediante las actualizaciones, ya se supone que va mejor. Así que lo tengo que retomar, porque es un juego que me gusta. Está muy chulo. Y a ver si lo voy a ir retomando poco a poco. Luego tenemos el Puyo Puyo Tetris. Este creo que es el que me lo he jugado, porque este lo veo más para jugar en cooperativo, más que solo. Yo he estado jugando en la historia y tampoco es que me haya enganchado demasiado. Quizás jugando con alguien, ¿vale? Pues se me ha divertido. El online también he hecho algunas partidas, pero son súper chetas la gente. No sé, los japoneses empiezan a jugar ahí a hacer otra pieza de todo. Imposible. Esa gente juega, pero vamos, en todos los juegos. En este, en Mario Kart y en Splatoon 2. Que este es el juego que me compré en julio. Que este es el juego que más he jugado, ¿vale? De los que tengo. Aparte tengo los indie, pero bueno, como los indies a la consola no son digitales, no son físicos. Así que tampoco tengo mucho, ¿eh? En Splatoon 2 un juegazo. Este, si tuviera que elegir un solo juego hoy en día, en la Switch, elegiría Splatoon 2 sin duda. Genial. Tanto los festivales que están saliendo, las pantallas, las nuevas armas. Muy, muy chulos. Súper adictivos. Y este creo que llevo, por lo menos, las 110, 115 horas. Ya le debo, le debo echar a los juegos. Y atención, porque tiene carácter reversible también. Está muy bueno. Y bueno, este mes, pues las compras de este mes, principalmente, es la Super NES Mini. Que me gustaría hacer un unboxing, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no puedo editar vídeo. Es más, estos vídeos que estoy haciendo así en rápido de grabar y subir, ni siquiera los voy a monetizar. Porque es que no hay un trabajo detrás. Y yo cuando monetizo un vídeo, pues me gusta que sean vídeos que me he curgeado, ¿vale? Que me he hecho mejor una tarde entera o un día entero editándolo. Por lo general, he tardado bastante. Ya no solo, bueno, no es que le meta muchos efectos, muchas transiciones y tal. Sino que, gracias a mi gran ordenador, pues tarda la vida, se cuelga algunas veces, se le va a haber subido por una parte el vídeo y por otro. Es un rollo. Ay, bueno, ahora que me he visto en el vídeo, también vi este reloj. Que es mío. Mira qué bonito es. ¡Mira qué bonito! Bueno, es que hace mucho. Calypso, ¿eh? Joder, esto no enfoca de nada. Bueno, el Jero Calypso es de la marca Lotus, ¿vale? Me he costado 29, tampoco es muy caro. Y oye, va genial. El otro que se ya se me ha hecho un piola cosa. Tenía ya por lo menos 15 años, tenía que tener mi antiguo Jero. Y nunca le he cambiado la pila, ¿eh? Que es un Jero Casio, fino, fino. Mira, chicos, que por ahora nada más. Ya os digo, no os puedo decir una fecha concreta para volver al canal. Aunque sí que tengo muchísimas ganas, ¿vale? Y esta nueva, cuando empecemos otra vez con Sopa de Tau, va a haber una nueva temporada. Y para esta nueva temporada, desde ya, podéis ver un nuevo banner, que ya lo hice hace por menos dos meses, ¿no? Incluso antes de empezar el mercadillo, creo que lo hice. Un banner nuevo, que lo podéis ver en mi página de YouTube, en la cabecera. Y espero que os guste eso ya como anunciando la nueva etapa, ¿vale? En esta nueva etapa no voy a hacer vídeos tan random como he hecho hasta ahora, que siempre hacía algunos de PC, después un vídeo de opinión, después un vídeo de gameplay, no. Voy a intentar centrarme más en lo que es los vídeos de noticias y de opiniones, ¿vale? Noticias y opiniones, sobre todo. A lo mejor algún día algún gameplay, ¿vale? De un juego que vaya a salir nuevo y tal, pero sobre todo será vídeo de noticias y opiniones. A lo mejor también meto algún especial los fines de semana, pero esa sería la principal, ¿vale? Y bueno, un poquito de agua, que es todo seca, dando un toro a seguido aquí, seca la garganta, como ves. Ah, bueno, también pillé, lo tengo por ahí. Lo que pasa es que es bastante feo para enseñar aquí. Un stand de estos para poner la Switch, ¿vale? Para jugar en el modo Tabletop, creo que se dice así. Muy chulo también. Ya si acaso más adelante, pues haré un vídeo especial de las cosas que he ido pillando a lo largo de estos meses. Pero por ahora nada más. Quiero saludar también a un grupo, ¿vale? Llamado Switch Party, que lo componen ya mucha gente, mucha gente activa. Bueno, tampoco voy a decir que hay aquí cientos de personas, pero sí que he hecho amigos por ahí, ¿vale? Y oye, un saludo enorme a toda la gente de Switch Party, que son gente que viene del foro del otro lado, que seguramente lo conozca ahí, ¿no? Y creo que está la invitación en el vídeo anterior, no sé si la dejaré aquí abajo, por si os queréis unir al grupo. Solemos jugar a juegos de Switch, hablar sobre novedad de videojuegos y consolas variadas, ¿vale? Hay gente que tiene la Play 4, otra gente que tiene la 3DS y no sé. Nos gusta hablar de videojuegos y es un grupo bastante majo, ¿vale? Hay gente muy maja. La verdad es que estoy muy contento de pertenecer a Switch Party. Y creo que nada más, yo espero que este vídeo se grabe bien. Son más de 7 minutos, ¿no? Que estamos aquí contando un poco cómo me ha ido los últimos meses. La verdad es que muy bien, si me ha pasado el verano, vamos volando. Es que no te das ni cuenta, ¿eh? Me parece que fue ayer cuando ya decía yo, vamos a empezar el mercadillo y a ver qué tal. Y ya, ya hemos terminado. O cuando terminó el 2016, ya estamos en el 2017. Y ya es que no falta nada, y ahora mismo estamos aquí en Navidad. Y entra el 2018, es que pasa la vida y no te das ni cuenta. Bueno, chicos, que hoy me he puesto esta camiseta, ¿eh? No más en Sky, que fue el goti del año pasado. Bueno, así es que hay que ver un homenaje. Un homenaje a ese gran, gran juego, ¿eh? Con su gran multiguador, Valry. Bueno, chicos, que yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora me voy a cerrar otro edictor a Splatoon, que esto es el nivel 38 y esto es canela. Yo creo que el último nivel, creo que es el 50. Me he visto más, no he visto más de 50 por ahí. Así que, nada. Bueno, chicos, que no sé cuándo voy a volver a subir otro vídeo. No sé si antes de tener PC, lo mismo hago un unboxing de la SuperNet Mini, pero no os puedo asegurar. Hasta que no tengáis ya el PC nuevo, no voy a empezar a seguir subiendo vídeo constantemente, ¿vale? O al menos siempre que pueda, claro. Nada, que me acuerdo mucho de vosotros y, nada, si queréis dejar un comentario, comentar cualquier cosita, estáis invitados. Ahí dejadlo ahí bajito. Un like, o un sub, o lo que queráis. Así que nada, amigos, hasta la próxima. Adiós.